Bueno, finalmente ha llegado el día. Después de verla más de una vez y pensar por varias horas por qué razón esta película debe de ganar el Oscar a Mejor Película Animada y quizás si fuese posible ganar el Oscar a Mejor Película del 2023, llega mi opinión de Spider-Man Across the Spider-Verse. Ojo, voy a tratar de no decir mucho sobre la trama porque no le quiero arruinar a nadie la experiencia. Y bueno, esta película es una que nos dejó con muchos sentimientos encontrados cuando terminamos de verla. Así que siéntate y solamente disfruta de este video. Además de que si te gustan mis videos y mi formato, suscríbete de una vez. Solamente son un par de clics. Ahora sí vamos con la opinión. Editor, por favor mete la intro. Ok, para empezar, cuando llegué al cine a ver esta película tenía unas expectativas tan altas como el amor que siente Miles por Gwen en esta película. Y sinceramente, la película no me decepcionó. Resultó ser una secuela que sin duda superó a su primera entrega. Todo esto porque mejoraron la historia. Y no me malentiendan, la primera película trata sobre encontrarse a sí mismo. En este caso, Miles aún no sabe qué es lo que quiere, quién quiere ser, hasta que finalmente llegue ese día en donde lo muerde la araña. Con eso, todo comienza a cambiar. Luego llegan diferentes hechos que lo hacen finalmente decidir. Decide dar ese salto de fe. Finalmente se suelta de esos cristales y estos se rompen porque él aún está asustado. Pero él sabe que esto es lo que debe de hacer. Les juro que cuando vi esa escena en el cine, estaba tan asombrado por tremenda obra maestra. Sin duda, esa es una buena historia. Básicamente, es la historia del camino del héroe. Una historia que realmente funciona y que sentó las bases perfectamente bien para sus próximas dos películas. Ahora, en esta secuela, ya tenemos a Miles con mucha más experiencia. Pero, como cualquier Spider-Man en sus indicios, este tiene un gran problema en dividir su vida. Por un lado está la vida de Miles Morales y por el otro el ser el asombroso Spider-Man. Hasta cierto punto de la película, Miles se cree capaz de poder hacer cualquier cosa. Cree que puede estar en más de un lugar a la vez y cree que puede con cualquier villano. Inclusive, este los apoda como el loco de la semana. Eso hasta cierto punto es entendible. Digo, si yo tuviera los poderes de Spider-Man, creo que también me sentiría invencible. Eso hasta que llegue un tipo con muchos agujeros y un Spider-Man ultra mamadísimo a darme el desarrollo de mi vida. Bueno, dejando eso de lado, el problema que tiene Miles en esta película es que se cree invencible. Como ya dije, es por eso que cuando enfrenta a la mancha no le da gran importancia. Y ahí está el primer error. Más adelante Miles se va a dar cuenta que el villano al que llamó el loco de la semana puede hacer portales para pasar a cualquier universo y hacer un desmadre multiversal. Además de que juró vengarse de Miles. Ya que cuando Miles destruyó el colisionador en la primera película, había un científico que recibió el impacto y se convirtió en esta cosa llena de agujeros, creando a su mayor némesis de forma indirecta. Y adivinen quién era ese científico. Sí, sé que lo sabías. Es el tipo al que más le arrojó el bagel cuando estaban escapando de Alchematz en la primera película. A esto se le nombró como el efecto bagel. Y fuera de todo eso, los personajes que se robaron la película sin duda fueron Gwen y Miguel O'Hara. Por un lado, Gwen destaca porque desde un inicio, la película la iniciamos con ella de protagonista. Podemos ver mucho de su universo y sin duda la animación en esta parte es algo que me causó un orgasmo visual. De hecho, toda la película es un orgasmo visual, lleno de referencias en cada maldito ángulo. Pero volviendo al universo de Gwen, me causó tanto impacto porque en este universo todos los personajes están animados como si cada cosa fuera pintada con acuarelas. Y esto es algo que en la película es tan llamativo que sin duda te puedes perder admirando cada aspecto de la animación y olvidar por completo la historia principal. Pero como dije, Gwen destaca porque durante la película se nos presenta como otro personaje que aún no sabe qué rumbo tomar en su vida. Algo similar a lo que tenía Miles en la primera película. Lo único que sabe es que ella también es un Spider-Man y debe de proteger a todas las personas porque ese es el juramento que ella hizo cuando se puso esa máscara por primera vez. Pero cuando ésta vuelve a ver a Miles, ella siente que Miles es la única persona en el multiverso que la entiende. Ella sabe de cierto modo que están conectados. Pero ella dice que en cada universo, Gwen Stacy se enamora de Spider-Man y eso nunca termina bien. Algo que Miles le dice que siempre hay una primera vez. Dejándonos una escena tan hermosa que sin duda me dejó con un gran sentimiento en la sala de cine. Ahora pasemos a Miguel O'Hara. ¿Recuerdas todo lo que te dije sobre la primera película? ¿Sobre que ésta trataba sobre el camino del héroe y el ascenso de Miles a la grandeza? Ahora todo eso se fue al carajo. Resulta que la araña que mordió a Miles no debió morderlo a él. Esto porque esta araña era de otro universo. Más específico del universo 42. Un número que se nos presenta mucho en la primera película. Pero esta araña apareció en el universo de Miles por el colisionador de Kingpin. Miles en pocas palabras no debió ser Spider-Man. El destino del Miles que conocemos era convertirse en el merodeador. Es por eso que cuando Miles y el Peter de su universo se encuentran por primera vez, sus sentidos arácnidos son diferentes. El de Miles es de color verde y morado, los colores del merodeador, para después pasar a los colores rojo y azul que son iguales a los de Peter. Con esto cambiando el canon, una palabra que se escuchará mucho en esta secuela por parte de Miguel O'Hara. Todo esto anterior que dije se lo dice el propio Miguel de una forma tan cruel. El personaje de Miguel en esta película tiene unos ideales sobre no romper el canon. El canon básicamente se resume a no interferir en momentos clave donde cada Spider-Man debe de sufrir. Si estos eventos no se cumplen, el universo de ese Spider-Man puede llegar a colapsar. Por ejemplo, la muerte del tío Ben es un evento canon para cada Spider-Man. Y a Miles le va a tocar la muerte de su padre como un evento canon, a lo que Miles se opone y quiere impedirlo. Esto ocasionará toda esa escena de persecución y que Miguel le diga todo esto sobre que él no debió ser Spider-Man y que gracias a él, un universo no tiene a un Spider-Man que lo proteja. Pero Miles persiste en que esa araña lo mordió a él porque ese era su destino. Él es Spider-Man y hará todo lo que esté en sus manos para poder salvar a las personas que ama, aunque eso rompa el canon. Algo que sin duda Miguel va a querer detener a toda costa, dejándonos con una cierta división sobre quién tiene la razón, si Miles o Miguel. Y después de todo eso tenemos un final que sin duda te va a romper la cabeza. Digo, todo lo que dije ya te debió haber rompido la cabeza, pero ese final sin duda te va a dejar con la boca abierta. Pero de eso no voy a hablar porque como dije no quiero arruinar tu experiencia. La película la debes de ver en el cine forzosamente para que admires la animación y la historia que sin duda no te va a decepcionar. Y bueno, ya para terminar, mi calificación para esta película es un 10 de 10. Es una película que sin duda a mí me encantó. Y bueno, esa fue mi reseña de Spider-Man a Cross de Spider-Verse. Si te gustó el video por favor suscríbete y dale like. Yo fui Gerardo Esna, bye.